Música Les doy un saludo a suscriptores del canal de YoSoyWilly Y aquí estamos entregando ayudas Así es mi gente, Dios les bendiga, el canal YoSoyWilly Pues como ven, venimos aquí a entregar ayudas Y felices porque este clima está rico Para dormir Hola mi gente linda Pues aquí andamos La verdad es que como está el clima pues Quedaría uno por quedarse en casa verdad Pero el trabajo, la obligación Tenemos que salir Y pues aquí andamos contentas Porque no nos pague más del año No, no, yo hoy día me agarro aunque sea de mi vecino Pero que no me lleven Pero que Dios los bendiga a todos Y pues nosotras siempre en nuestras labores Esperamos que nos sigan apoyando Compartan nuestros videos Para que más familias se agreguen al canal Porque pues es una bendición para muchas familias Así es Miren allá el palito de De fron de jamaica Miren allá el palito de fron de jamaica Miren allá el palito de fron de jamaica Miren allá el palito de fron de jamaica Que bonito, ¿verdad? Yo quisiera tener uno así Queremos ir Quisiera poder tirarme Ay, allá hay uno cerquita Miren, ahorita le puedo enseñar Ahorita le voy a ayudar Tranquila majestad Miren aquí hay una cerca Miren qué lindo Este palo, es que a mí me gusta este palo Miren la flor El puqueño de quien fue que hizo fresco de jamaica De mi mamá no sé Me voy a llevar esta flor Me voy a llevar esta flor De mi mamá no sé En la flor Está regazando el huevo Yo me imagino Pero miren el de los huevos Que legal Porque aquel día quedo pendiente con un huevo Me voy a llevar esta flor Por la espera de Dios Me voy a llevar Me voy a llevar No, porque recuerde Porque usted va para allá Si el aire me lleva Me la tengo que pasar a tu mano Ay, qué linda Cuidado Ana Ahí como que A usted se la lleva más fácil el aire A usted se la va a dejar sentadita A mí menos Chucho Chucho Hola ¿Cómo están? Ay, qué bueno ¿Para dónde van? Arre los chuchos Chucho Ahí está Hola muñeca Vino Hoy vino el niño Ajá Mami, mira el perico ¿Dónde está? Cuidado Ay, qué lindo No muerde el perico No Se la partió Ay, qué lindo Turra 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 Mira Se fue conmigo el periquito No lo vamos a llevar En el regalo Ay, la policía la popió el perico La popió Te la pones en la cabeza, ¿verdad? Ay, qué muchachita la popió Turra Hola Hola Periquito Date pues, date con tu dueña Date con tu dueña Eso Hoy te va a tocar que bañarte Vamos, vamos para adentro Mira Vamos para adentro Sí, sí Ay, como los pupillos Ay, como los pupillos Ay, como los pupillos Ay Ay Ay, pero aquí está el grito, ¿verdad? Mami, ¿cuál? Aquí sí corre aire Sí Hay ganas de tortilla ¿A veras? Sí ¿Ya terminó? Ya Ya ¿Ya vas a comer? ¿Ah? Sí ¿Y qué vas a comer? Sí ¿Qué vas a comer? Sí Huevito con frijolito Sí Ay, qué rico Y con tortilla calienta, ¿verdad? Sí Ay, qué rico vos Café con pan Aquí sí corre aire Ay, café con pan Nosotros aquí trajimos el pan Ah, sí ¿Qué crees? Y por eso dice café con pan Y volteé a ver el pan ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que por eso dijiste? Sí Porque ya había visto el pan, ¿verdad? Sí Ay, hoy se me hiciste reír ¿Tenés frío? No Ah, ¿y por qué andas con suete? Porque sí ¿Ah? Porque sí No Es que tiene tos Por eso está haciendo Ay, Dios Tienes que cuidarte ¿Eh? Tienes que cuidarte ¿Ah? Cuidarte Porque si tenes tos Tienes que cuidarte ¿Quién ahorita que está haciendo mucho aire? ¡Ay, ay, ay! Es que río ¿Y el periquito lo acaba de traer? No, ya dios está. Aquí son los palos pasas. Ah, por eso no la viamos. Veale la blusa a ella. Hasta la cabeza tiene. La tigra. Ya la voy a cambiar, ¿sí? ¿De quién es la periquita? De ella es. Ah, ¿es de ella? Sí. Déjalo. ¿De quién es la periquita? Ay, ya te muevo. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Ay, qué bomba. Ya viste, no la molestes. ¿Quién la cuida a ella? ¿Quién es? Ah, ¿y a ella? Hilda. Ay, chica. ¿Y a mí quién me quiere cuidar? Yo. Ay, chica. ¿Te vas conmigo para que así me cuidas? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y te vas a dar un machetillo? Sí. Para que no se me acerque nadie. No. ¿Verdad que sí? Ay, tan lindos. Bien platicadores. Sí. Pero ya se da cuenta que los dos niños son bien gorditos. Y las niñas son altas y son delgaditas. Y ellos son chiquitos pero bien gorditos, ¿ve? ¿Comen más los niños? No, igual. ¿Su esposa es alto? No, por eso es que los niños se parecen. Ajá. Pues aquí les trajimos una despensa, oye. Y vamos a venir un día, a ver si podemos venir un día de esta semana. Les queremos traerles ropa, ¿verdad? Para ver qué les queda a las niñas y a los niños. Sí. Vale. Eh, íbamos a traer a hoy, pero tenemos el día bien, bien complicado con las ayudas. Y entonces mejor estamos hablando con Anita de que, que mejor vamos a agarrar un día solo para ir a entregar ropa. Sí, ¿verdad? Ajá. Cuidado, ¿verdad? ¿Qué? Mira, ¿te gusta lavar? Te gusta. ¿Y cómo se lava? Contame cómo se lava. Sí. ¿Cómo se lava? Ropa. ¿Pero cómo se lava la ropa? Ay. ¿Cómo lavas? ¿Cómo agarras la ropa? Enseñale cómo lavas. ¿Cómo agarras la ropa? ¿Así? ¿Cómo la agarras vos? Sí. ¿Ah? Sí. Ay. ¿Vos no lavas? Mira. Para lavar las ropichas. Cereales. Para comer cereales. ¿A quién le gusta el cereal? A nadie. A nadie. Más. Más. Aquí viene maseca, ¿ves? Para comer con frijolitos, ¿verdad? Aquí es que le gusta a él, ¿verdad? Él va a comer frijolitos, va a... Mirza, Mirza, mamá. Mirza. ¿Quién quiere jugo? Yo. Ah, pero ahorita vamos a almorzar, ¿verdad? Sí. ¡No! Cuando almuerzan, ¿qué le den el jugo? ¿Oyen? Póngalo. Póngalo. Cuando almuerzan, ¿qué le den el jugo? ¿Oyen? Ajá. Cuando almuerzan. Galletitas. Ajá. Galletitas. ¿Qué es eso? Venga. ¿Qué es eso? ¿Ya? Daniel ayudó a la niña. ¿Qué es eso? No puede, ¿ves? ¿Qué dice acá la barba? ¿Qué dice acá la barba? Tiene un copito, ¿verdad? Sí. Café. ¿Mosho? 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 ¿A dónde, papá? ¿A quién le gusta la espaguetita mucho? ¡Mosho! ¡Mosho! Caldito de frijol, ¿verdad? ¡Delicioso! ¡Qué rico! La verdad es que nuestra comida es deliciosa. Sí. Arroz con frijol. Ajá. A mí, bueno, no a mí, pero si han preguntado de que, de que por qué acá se consume tanto frijol. Y si la comida de los chapines son los frijoles, ¿sabes? Sí. 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 Ah, ahorita te lo voy a dar. Ahorita te lo voy a dar. Ja, 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 ja. La comida de uno es el frijol. Sí. Que es lo que uno más consume, va, que a veces desayunan y más recenan. Y a veces tomo algo ahí y ellos no tienen que tener frijol. Me gusta, ¿eh? Porque esta es una, que si no hay frijol. Muy frijol. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo se los come? ¿Qué está? Como yo se los hago. Sí. Porque los míos comen, pero ellos solo licuados. Y ellas no, ellos conmigo se los hago. Y a mí me gustan más parados. Imagínate. O ritos así machucados. Con esta sí me cuesta más, porque ella es un poquito más complicada para la comida. Sí, ¿no? Mira, puro frijolito no va a comer. Sí. Tiene que tener algo. ¡Pizza! Sí, ¿no? Sí, para comer. Que le den saborcito a los frijoles, ¿no? Sí. ¿Y no te gusta el chile? Sí. ¿Te gusta el chile? Sí. Qué rico va. ¿Y con qué más te gustan los frijolitos? Yo. ¿Ah? Yo. ¿Con arroz? Sí. Arroz con frijoles. ¿Verdad que sí? Sí. Mire. ¿A qué se llevó el cereal? ¡Cristi! Vení. Contenta. Ya lo voy a aguardar. Ahorita te lo voy a dar. Nena. Nena. Y de la poca mamá. Para que se lo den el desayuno. En la mañana. En la mañana. Ajá, en la mañana. Con leche. ¿Verdad? Ay, mamá, me voy a agir un huevo. Lo voy a agir. Nena. Esta ayuda se la envía a Madibel, el jodeano hoy. Y le envía 200 quetzalos. ¿Sí? Nena. 100. Y 200. 100. Allá lo quiere tu mamá, ya? Se rompe, se rompe. Aguarde, se ponga allá. Póngalo ya. Allá, ve. Póngalo. Cuidado, Botares. Allí no, aquí en la mesa. ¿Y el otro andaba con el favor? Sí. Es que él es quien anda cuidándola. Espera, espere. No lo vayas a romper. Cuidado. Así mire, mire. Si lo rompen ya no pueden comprar nada. Denselo a su mami y ella que lo guarde. La guardo, ¿sí? La guardo, mamá. Allí. ¿Aquí? Sí. Sí. No tienen ni una bolsa. ¿Y ahora? Sí, mamá, mamá. Sí, mamá, mamá. Sí, mamá, mamá. Ay, ay, sí, la guardo. Sí, mamá, mamá. Así es, pues, ya trajimos esta ayuda que la manda Maribel, coreano. Y, pues, no sé qué quiere decirle a usted, ¿verdad? Por la ayuda que le manda. Ay. Ay. Pues, primeramente, darle gracias a Dios y gracias a ella, mamá, por enviarnos esta ayuda que es una gran ayuda para nosotros, para mis hijos. Sí, que Dios le bendiga y que siempre esté con salud y todo, ¿verdad? Para que ella siempre siga su trabajo, porque es lo importante. Sí. 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 así es mi gente del canal, gracias por todo su apoyo y a las personas que mandan ayudas para las personas, gracias y pues aquí siempre en la lucha, que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes así es mi gente linda, pues hoy así es un día muy maravilloso, pues estamos iniciando casi los labores dijo, pero la verdad es que nos hemos reído, hemos reído de todo, dijo que Dios me los bendiga a cada uno, gracias por seguir apoyando a las familias que Dios se los multiplique a cada uno, verdad, porque son muy especiales con tantas familias bendiciones para todos, y si no se suscrito al canal, yo soy Willy, se inscriba, se activa la campanita para que olviden todas las notificaciones, compartan los videos y sigamos apoyando y bendiciones para todos